Empezamos con las breves y puyúas, noticias picaditas que a veces son hasta mejor que el propio guión, gracias. Ayer dimos la información de la página de Malona de que Anuel le había comprado una casa a la madre de su hija, su hija Yanela. Por eso está el Malón, ya he escuchado, he visto el comentario de que él a veces publica muchas cosas falsas, ¿no? Mi amor, esta fue una de esas. Anuel actualmente se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California, y está quedándose, hospedándose en esa casa. Ok. Bellísima. Esa no es la casa que le compraron a Yanela. Pero me da acá, ¿y quién es ese que está ahí abajo con esa calva? Anuel. Ese es Anuel realmente sin el bisoñé. No relajes. Claro, mi amor. Así se ve cuando se peina para atrás. Eso es mentira. O cuando se le caen los conciertos. Correcto. Ok, ¿qué pasa? ¿Y qué hace la foto de Jailen? Bueno, porque hay que relacionar a Jailen por los moños todavía. ¿Cómo que se llama el DJ que anda con él haciendo la canción? DJ Lujan. Lujan. DJ Lujan se está quedando allí también. Este también, Luzo Fit, que yo creo que es el entrenador personal de la ciudad de Los Ángeles. Llegaron los tres. Sigue pasando, por favor. Que por eso fue que tuviste el otro día esta chica boricua, porque es la novia de él. Sí, ahí está la fecha de Los Ángeles, que es el 12. ¿Hoy es qué? Hoy es... Hoy es 12 de mayo. Hoy canta Anuel, sí. Diablo, Malón. Si nos llevábamos de ti, vamos a caer en un bobo fuerte también. Peor que el del marido de Amelia. Claro, y ahí está. DJ Lujan postea que está en Hollywood, California. En la misma piscina. Gracias a la gerencia. O sea, que fue una jabladuría. No me extrañaría que Anuel, en un futuro cercano, le compre una casa a su hija. Si no la tiene, no lo ha publicado ya. Para que viva cosita, correcto. Si no la tiene, un apartamento, un condominio, lo que sea. Pero esa noticia de Malón de ayer era falsa de toda falsedad. Ok. Seguimos con las breves. Y pues lluvas. Pues señores, parece que a los Fokker ahora si quiere hacer deporte le toca, manito. Porque mira, ese cuerpo de yuca. Está gordito, sí. Ay, 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 ay. Míralo ahí. Jugando basquetbol. Tíralo. Ese tipo que ruaga la musa. No, 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 no. 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 No, 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 no. Dejala ahí. No, no, wey. No, wey, no, no. Esa baila son tan amadas. Esos abos. No, wey. Piscate. Ven, ¿qué te la voy a pasar? Yo no pisé nada. Dejé ese trampo se dirá, el tírenme. Yo no pisé nada. Tíralo. Piscate. Piscate, abuelo. Esa vez estaba yo perdido. Nadie me gana. Nadie me gana. Ven, tú se trapo se. No la de alante. No la de alante. No la de alante. Ven, te queda el trigo. No vale ese tío. Eso sí vale. No vale. Te queda uno. Te queda un tío. Te vas a tener que recoger por los pies a la pistola. Te quedo un tío. Diablo, Santiago la tiene grandota, ¿tú viste? La barriga, la pendeja barriga. La pistola. Ah, me sé que era la c***, mi amor, porque tú la exprime, por ahí sale calostro. Señores, no. Ese huequito de básquet, él lo tiene allá en el segundo piso, pero acto seguido, vamos a ver también que está practicando toda la noche. Creo que a la noche estamos jugando a las 11 de la noche, estaba el doctor Nastra y Villeneuve también jugando. Ellos van a una cancha. A una cancha, sí. La verdad es que el cardio no te caería mal porque lo necesita tu piach y tu estómago y tus senos. El básquet es un deporte muy completo, se queman muchas calorías. Si Santiago fuera mujer, tuviera el cuerpo como la Kisti. Bueno, es que la Kisti tiene mujer. Bueno, tiene el cuerpo como la Kisti. No, si Santiago fuera mujer. No, pero tú le estás ofendiendo, mi amor, la Kisti tiene ese cuerpo demasiado mal agradecido. Como Luz García. ¿Como Luz García? Yo creo que fuera como el de Luz García. ¿Ustedes practican algún deporte en Muchachapaga? Sí, yo voy al gimnasio y tú también. Yo voy al gimnasio. Y cuando era niña jugaba a bolíbol. Cuando era niña jugaba a bolíbol. Yo jugaba a bolíbol, yo jugaba a fútbol, yo jugaba a básquet y béisbol cuando era niña. Sí, por eso es que tú eras medio machorra. Seguimos con las largas. Y polloa. ¿Quién es la reina del tisto? Tu hermana. Tenemos a la reina del photoshow, pero tenemos una que está compitiendo con la Pito. La Pito en la reina del tisto, la Pito en tisto que le llamó. La Pito en tisto que es verdad. Tenemos a Dalí Salgría como la reina del tisto. Mi patrocinadora, mi amor. Coge a... Si te vio que soy fea, soy la más mentirosa, porque yo de fea tengo poco. Realmente, eso no es ni arrogancia, ni comerme. Los espejos están ahí y uno se ve. Buen cuerpo. Exactamente. Una figura increíble. Fea no soy. Y en este país desde chiquita, pelo bueno y bonita, ya tú tienes media profesional. ¿Y él? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yovanka. Buenas tardes, por darme la oportunidad de hacerme tu encuesta. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yovanka. Yovanka, Yovanka, Yovanka. Mira, la pregunta del día de hoy es la siguiente. Se me fue la pregunta. Se me fue la pregunta. Ayúdame a... Agárrala. 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 Agárrala, mi amor. ¿Qué te pregunto, mi amor? Whatever you want, whatever you prefer. ¿Qué? Whatever you want, whatever you prefer. ¿A todas las inglesas? Yo le pego. Si te vio que soy fea, soy la más mentirosa, porque yo de fea tengo poco. Realmente, eso no es de abogancia. ¿Cómo no quererla después de esos patrocinios? Mira, mi amor, y muchos... Seguimos con las breves. Y polloa. Anuel insulta al supuesto novio de Karol Jean, pone un mensaje. Anuel está desacatado. Faith se llama. Faith, Faith. Pero, Percho. Faith. Yo confundí a Faith, el que me enteré después que era cantante, con uno que relacionaron a ella también, que era un futbolista. ¿Futbolista? No, al que relacionado con James Rodríguez, que decía que ella, James, allá en Colombia le dicen James, no dicen James. Y él es joven, contemporáneo. Él es joven, tiene como 25 años. ¿Y qué edad tiene la cara vieja? Él es lo que esté buenísimo y tiene falta para votar. ¿Y la cara vieja qué edad tiene? Él era novio de la ex de Marc Anthony, Charon de Lima. Ay, pero Charon de Lima ha tenido demasiados ex, mi amor. Bueno, sí, pero un dato a favor. Te la adoras como nadie. Exacto. Mira el mensaje que pone Anuel, ay, Dios mío. Y esta te la dedico a tu novio, bebé. Mi amor, él está haciendo lo que ella hizo al principio. Arreguindándose de un sonido ajeno. Claro, mi amor, tirándole porque ella le tiró mucho, ¿está bien? Miren, creo que hubo un rumor de hace poco que decía que él no conocía a Faith. Mentira del diablo. Sí lo conoce. Video de prueba que así se conocen, saludándose. Tira el luz. ¿Cuál es Faith? ¿De la cachucha verde? Él vino aquí, yo no sé si es que le gusta mucho el verde, pero su fanaticada fue de verde. Ahí a Chabón, cuando él vino hace aproximadamente un mes. Y realmente la que paró a Faith fue Karol G. Una pregunta que yo le doy. Ay, no. Ellos hicieron una canción hace como tres años en conjunto. Faith no canta azúcar amargo. Él está súper pegado. Esa es una mujer y es vieja. ¿Y cómo se llama ella? Faith. ¿Y este cómo se llama? Faith. Ah, lo confundí. Yo pensé que era, eres azúcar amargo. Él está súper pegado, me encanta. Seguimos con las breves. El show que están anunciando las urbanas en Nueva York no es un show nada más de Yaelin, la más viral. Lo que pasa es que son muy egoístas y para no darle sonido a las otras compañeras en su Instagram, cada uno lo sube particular. Claro que sí, lo sube en particular. Y entonces a mí lo que me da es que la pobre Yaelin sube uno y lo que hacen los seguidores es acabarla. Y que no vas a ir en avión privado. Ok, el show de, que se va a realizar en el United Palace en junio 24, está compuesto por Yaelin es más viral. La insuperable. Tú me melada. La perversa. Chelsea, la hija de Chedi. Ajá. Qué perra. Lismar. No sé qué pato puso ese huevo. Queen Parker. Queen Parker. Y no sé quién es Jennifer Mota tampoco. Enrique dijo como que yo creo que ella es como una comunicadora, ¿no? Ajá, yo creo que sí. Esto fue lo que tú leíste, Sandra. ¿Qué dice? En esta vuelta no hay avión privado. Le dice un seguidor mestiza, se arrochis de ma vida. Y ella le responde. Espera la fotico. Chusla. Pero yo entiendo que pueden alquilar un avión privado para todas. La insuperable nada más puede hacerlo. ¿Quién es la más rica de todas? La insuperable. De las que estaban ahí, pues. Sí, la insuperable. Claro, por supuesto. Y si no, que se lo alquile el toxicol. Esa de Verónica. Digo, el socio de Verónica. La materialista. ¿La materialista estaba ahí también? Sí. Ah, qué perra. Sí, está bien. Bueno, mira qué bella, bellís. Todo el guan guan de que hay inamistad comenzó cuando Jailín lo puso solo en su Instagram, pero me fue al de Meli Meli. Y también lo tiene. Meli Meli lo puso sola. Me fue al de La Insuperable. La Insuperable también lo puso sola. Señores, cada quien que atienda es su negocio. Su Instagram es su Instagram. Si no le da la gana de promocionar a la otra gente. Claro, pero ven acá. Señores, quíteme esa foto, por favor. ¿Quién es la persona? Bueno, pónmelo otra vez, que no la vi bien. ¿Quién es? ¿Ese es mi artista? ¿Ese es Mami King? ¿Ese es Jailín? Mira, con razón dijeron que se había puesto la bariátrica, que era ideal para hacerlo. Ajá, el balón, sí. El balón. Si le hacía falta, claro que sí le hacía falta. Con el mejor, Núñez Santana. Si le hacía falta, porque la mujer, yo siempre he dicho, la mujer cuando da luz, la que va a quedar delgada queda al instante. Y la que va a quedar gorda, si al menos rebajó, se va a quedar gorda. Por ejemplo, para mí es muy difícil adelgazar, yo tuve que hacerlo. Yo quedé más seca que cuando se le iba a ingresar. Miren algo, estas fueron las breves. Y Puyuba.